Un sujeto recibió un impacto con arma de fuego en un aparente intento de hurto en hechos sucedidos al sur de la ciudad. A la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López fue trasladado Anderson Elías Pérez Muñoz, de 28 años, quien fue baleado por un sujeto desconocido en la calle 44, número 5A65 del barrio Milagros, al sur de Baydupar. El leccionado narró a CNC Noticias Baydupar que su atacante lo interceptó cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta boxer negra de placas XAV-82A y sin mediar palabra le propinó el balazo en la espalda, con orificio de salida en la región posterior del tórax. Un morador del citado sector alertó a las autoridades competentes del acto delincuencial y a los pocos minutos fue llevado al centro asistencial donde fue atendido oportunamente.